¡Suscríbete al canal! James o James o haber escrito J4M3S James y va dedicado para él porque fue el que me inspiró a comprar la pieza que os voy a mostrar hoy en el vídeo. Esos ruidos es mía en la jaula, es flipante mía en su jaula. Y bueno, como sabéis anteriormente al principio de coleccionar coches usaba guantes y me he dado cuenta de que es que hay que usar guantes para tocar los coches. Porque si no los llenas de huellas y se lian unos pollos morrocotonudos. ¿Vale? Pues bueno, vídeo dedicado a James. Y va para ti porque veréis que está aquí la furgoneta del equipo A y diréis, joder, ya se me hace cansino de verla, siempre está sacándola en sus vídeos. Es que lo que vamos a enseñar hoy, como habéis visto en el título, ¿no? Corvette C4, ¿no? Corvette C4, 1984 Chevrolet Corvette C4 del equipo A, ¿no? Pues es ni más ni menos que el que iba a jueguito con la furgonetita. El Chevrolet de Phoenix. O bueno, aquí, Phoenix, a ver, el personaje realmente se llama Templeton Peck. Su nombre es del actor real ahora mismo, no me acuerdo. Pero la serie se llama Templeton Peck. Coño, joder, qué nombre más difícil. Templeton Peck, Templeton Peck. Se llama Templeton Peck y su alias era, en España era Phoenix, en Estados Unidos era Face y en México, Perú y todo este sitio era Faz. C-A-Z, supongo que el diminutivo de Face, ¿no? Pues de Face. El guapo, vamos, era el guapo, el ligonero, ¿no? El que se llevaba por las pibitas de callejuelas, ¿no? Decía, soy el Faz, tío. Soy más guapo que era, hostia, vamos, hemos quitado la furgoneta del equipo, la detrás. Y este chaval, James, me comentó, me molaría que subieras el vídeo del coche de Faz. Y yo le dije, ¿quién es Faz? Y me dijo, el del equipo A, Phoenix, el Corvette de Phoenix. Le dije, ah, vale, es que aquí lo llamamos así, vale, es que claro, por la diferencia de los países, pues aquí lo llaman Faz, en otros sitios Faz y aquí era Fenix, era Fenix, básicamente, era el puto Fenix. Y relacionado con el coche este, os voy a decir que si tengo suerte, que creo que no, creo que no, pero puede ser que sea el primero de España, que creo que no, que haga el unboxing de la furgoneta del equipo A de Playmobil, que ya la tengo en preventita y que el día 15 de octubre, para los que no lo sepáis, sale a la venta en todo el mundo. O sea, pues ya podéis ir a compraros la furgonetita del equipo A, yo me la he comprado en FNAC a un precio con descuento de 71 euros y se está vendiendo entre 75 y 85 euros, depende del sitio donde la encuentre, pero sí, esos son los precios que se barajan, se barajan los precios. Y bueno, amigos, pues vamos al meollo, ¿no? El meollo es, es que el meollo, es que ahora tengo que estar en el zoom y quitando el zoom, pues este zoom casi que me va a valer, ¿vale? Pues con este zoom vamos a darle, aquí tenemos el 1984 Chevrolet Corvette T4 de Greenlight Hollywood con Times One Dyker Vehicle, escala 1.18, limited edition, Adult Collectibles del equipo A. Y la caja, pues viene a ser, quitándola y poner lo de Corvette, viene a ser la misma caja que la que teníamos con la furgoneta del equipo A, igual es la escala que te la compré, aquí tenemos los nombres, Murdoch, Aníbal, ¿ves? Aquí está Faith, is the singer, not the song, es el cantante, no es la voz, ¿vale? Es una de sus frases, I am going on a plane, yo no subiré a ese avión, yo no volaré en ese avión. Y bueno, pues lo visto, ¿no? Y aquí por debajo tenemos, pues, licencia de General Motors, ahí podemos ver, licencia de General Motors, 2020 Greenlight, ahora no cercioraremos de que esto es tan real como lo que pone aquí, porque por ejemplo, mi kit de Elite en la caja pone 2013, pero bajo el coche pone 2018, aquí pone 2020, pero ya veremos si en la pieza pone 2020 o 2012 o 2015 o cuando fuera que tuviera bien salido esta pieza a la venta. Lo que voy a hacer es abrirlo, abrirlo con mi distrito y puesto que viene doblemente sellado por aquí y por aquí y yo lo voy a abrir, pues por detrás, ¿no? Por detrás, ¿no? Porque me mola a mí, tras, tras, for, back, siempre me mola a mí, ¿no? Pues tras, tras, for, back, ahí. Pues, ¡pum! Abierto. Ahora, sin más miramiento, vamos a tirar de aquí, vamos a hacer que llevas otro cero, si te he cortado, primo Larry, si te he cortado, primo Larry. Bueno, pues ya lo tenemos abierto, y pum, 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 esperemos que todo salga de delicias, de maruflas. Vamos a ver, vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio lo que nosotros le hablaba. Este sabe suavecito, bien, 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 bien. Bien, el coche sabe suavecito. Ahora, también voy a decirle a la peña que sube vídeos a YouTube, que va a subir un vídeo a YouTube de tres minutos enseñando el coche y sin tocarlo ni nada, simplemente enseño el coche y el que lo quiera a ver que lo vea, y el que no también, pues que no lo vea, ¿no? Pues no mola. No molan esos vídeos, porque yo he estado viendo a ver si gira la rueda, a ver si no la gira. Y básicamente, quitando un vídeo de un chiquillico que sí que lo saca girando la rueda, pero que no es este, que es naranja, los demás cagancho. Y dices, ¿what the fuck eso qué es? Esto es el techo que va aquí puesto, que ahora se lo pondremos más adelante en el vídeo. Y luego podemos ver, ahí lleva una especie de pernito, ¿vale? Para que se quede bien amarradeta, ¿sabes? Como dice, bien amarratei, ¿no? Se va a quedar ahí bien, bien amarratei. No tiene desperdicio, el techito es plástico, esto no es metal, es de plástico, ¿vale? Y luego esto se lo pondremos pues aquí a nuestro corbete, que supuestamente han de encajar esos pernitos ahí en cada agujero y ponerlo en la posición que sería la que tiene que ir ahí. Pero bueno, esto lo haremos ahora más adelante. Ahora lo que voy a hacer es sacar el corbete de aquí. Bueno, se puede ser dejando sus plásticos ahí y... Pues un coche con este de Agaresi, ¿no? Pues botón mágico, un coche que está bien, bien bonito. Muy mítico de la serie del equipo A. Ahora le pegaré un pañal, porque fijaros el cristal, tío. Bueno, vamos a ver el dato interesante, ¿no? A ver si podemos verlo. Greenlight 2462, tío, 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 pim, pum, pam. Voy a quitarle los celos, los precintos, porque si no, no vamos a ver un carajo, básicamente. Entonces, quitamos los precintos, que ya lo hemos quitado. Y este coche es 1.18, pero no sé por qué. A ver. No debe ser porque la versión real de este coche... Porque la versión real de este coche no abría el portón del maletero, sino que solo abría la parte de lo que era el cristal en sí, ¿vale? Por eso este coche no tiene apertura de maletero ni nada que se le parezca. Estoy aquí chequeándolo, ¿vale? Chequeándolo básicamente un poquito. Para ver que, aunque sí cabren las puertas, mira, se abre mucho. Ni son de calidad. Una vez abierta ya la puerta, ya da de escuadrera, tío. Ya se quedan como flojeras, ¿vale? El coche, incluso cuando abre la puerta, hace ruido escuchar. La primera vez que me pasa con un coche, no hace ruido, pero se nota toda flojera. Se nota, vamos, toda flojera no. Como que se abre y se cierra sola, vamos, básicamente. El coche tiene buenos detalles, ¿vale? Está full animado. Es que no quiero tocarlo con los dedos, pero me va a tocar el zoom extremo, ¿vale? Pues que también vuelte para hacer el zoom extremo, el zoom extremo, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a ver ahí? Pues vamos a hacer, ¿no? Dentro del salpicadero, y ahí podemos ver que pone corbete ahí en el salpicadero de la guanterita. Podemos ver ahí también todos los, el volante que gira con, supongo, vamos, sí. Que gira con la dirección, no que gire ahí exageradamente, pero sí, sí, sí gira, sí. Sí gira, sí. Ahí lo tenemos. Pues todos los marcadores que en su época crearon controversia. O sea, fijaros que donde tiene mi coche su espejo retrovisor o lo que sería la plata del espejo que la tiene allí. Esto va a tocar sacarlo y ponérselo yo ahora ya fuera de cámara con las pincitas. Lo trincaré porque igual se me pega ahí y no quiero. Lo que os estoy diciendo es ese papelillo que hay aquí. Este papelillo que hay aquí es el espejo que va ahí, pero el mío lo lleva despegado, básicamente hablando, ¿vale? Ahora, veamos si podemos ver lo que os he comentado debajo del coche, el año que ponga debajo del coche. Que al igual ni siquiera pone el año del coche, básicamente, pero 2006. ¿Veis lo que yo decía? El coche está fabricado en el 2006 y en la caja simplemente pone 2020. No sé a qué se le va. Ahí podemos ver la barrica de la dirección. Los tubarros de escape que además se ven bastante bien por la parte del culete. El mío no los tiene... He visto algunos que estos los tienen súper como descolgados y estos bien fijos. Se ve una buena pieza en general. Se ve un buen coche y a mí lo que me... Aparte de que es el coche de Fénix, porque vamos, que es el coche de Fénix, lo que más me gusta es cómo se le abre el capoteo del motor ahora. Mi gran duda es... ¿Esto rozará ahí y llegará a picotear la pintura del capoteo de esta parte roja de aquí? Yo espero y deseo que no. A ver, el coche viene detallado, el motor... Viene detallado, ¿vale? Lleva su radiador, lo lleva a todo. ¿Qué es lo que no tiene? Pues los faros jamoteables que, aunque sí que los lleva aquí simulados, e incluso lleva las cajas dentro, ¿vale? Esto es blanco que se ve aquí. Serían las cajas de los focos, pues no son practicables, como por ejemplo en el car. El modelo tiene cositas interesantes, ¿vale? Tiene el motor bien... Muy bien detallado, incluso se ven las pegatinas de warnings y cositas así por la parte del salpicadero este de ahí. Y lo que os estoy diciendo, pues tiene buenos detalles. Tiene ahí la palanquita. No me gusta que lo que es la apertura de puertas no es muy excesiva, aunque abre las puertas y sin embargo está bastante flojerilla, ¿vale? No sé si sea por el montado que lleva la pestaña esa de metal que tiene ahí, que es lo que hace el juego de la apertura y el cierre, pero no me llama demasiado. El coche queda así espectacular con el capo levantado porque vemos cómo se corta aquí y queda la rueda al aire. Ahí lo podemos ver. Y yo creía que mi coche traía un defecto que lleva las llantas como mal puestas, ¿vale? Pero debe ser que no, debe ser que no porque, bueno, debe ser que según el mecánico te las ponía en una dirección o te las ponía en otra. Ahora, lo que sí no me equivoco es que yo creo que yo puedo quitarle las ruedas y cambiarlas de posición, ¿vale? Puesto que veo que aquí viene con las aspas hacia adelante y en este lado también viene con las aspas hacia adelante. A ver, el coche como coche está muy bien. Está guapo, ¿vale? Si no nos dedicamos a toquetearle las puertas, ¿vale? Nos sentiremos gran decepción. Los asientos son de goma como los del coche fantástico o el Car, el de Howitz o el RTL. Vemos que tiene el maletero y es que era un biplaza. Este simplemente era un coche biplaza con 210 caballos de potencia que, bueno, este coche duró la generación 4 porque es la generación 4 del Corvette. Duró desde el año 1984 hasta el año 1997 que ya se sacó el C5, ¿vale? La línea es un pulo deportivo americano con su matrícula, todos los detalles de la morrera, intermitentes, luces antinieblas, logotipo de Chevrolet o de Corvette, logotipo de Chevrolet sería, logo de Chevrolet. Voy a ver la entrada aéreo sobre el capó y un coche que tiene una línea muy, muy parecida a lo que viene siendo el coche fantástico. Es que los Pontiac, que al ser General Motors, tienen muchas similitudes. Los Pontiac con los Corvette. Tienen muchas similitudes. Son muy parecidos. Ahora para muestras os pondré un botón, pero bueno. Bueno, el coche está muy bien, a mí me gusta el único, el defectico este de esta puerta, que abre demasiado poco. Yo me pensaba que abriría mucho más. El precio son unos 75 dólares, pero fijaros que poniendo el coche en cierta posición queda bellísimo, tío. Además, fácilmente reconocible como el coche de Fenix del equipo A. Y ahora lo que, perdón que tiro la cámara, lo que voy a intentar hacer yo ahora, es ponerle el techo. Pero quiero ver cómo queda, por ejemplo, con el capó y las puertas abiertas. Así, básicamente. Y se queda bonito, se queda bastante, bastante chulo. No me preocupa lo de las llantas, puesto que si es realmente que vinieron montadas mal de fábrica, como habéis podido ver en el vídeo, yo me refiero a que estas actas deberían ir apuntando hacia atrás, en verdad, pero bueno, es que he visto modelos reales que lo llevan así o que lo llevan a la inversa. Entonces, más detalles, ese detalle, el culete, que no lo he enseñado así en detalle. Ahí lo vemos con las cuatro luces características del Corvette. Incluso hoy en día las llevan así. La matrícula, fijaros el detalle de la matrícula que incluso tiene las luces que ilumina la matrícula en la noche. Es que es muy mítico, este Corvette es muy mítico y tiene una línea, además, guapísima. Es que es un deportivo, vamos, que Chevrolet con este coche tuvo que hacer cosas para estar en el top, ¿sabes? Y ahora veamos si realmente toda esta parafernalieta, vale, pues sí, está perfecto, vale, se queda de lujo el techo. Encaja perfecto y ya tenemos más parecido al coche fantástico con el techo, ¿no? Bueno, yo es que ya veo coches fantásticos por tanto, pero mira, le da un aire totalmente diferente al coche. Esta puerta es como si estuviera descolgada, pero no, no, los asientos, los paquetes deportivos, ya con el techito puesto. El techito queda, pues bueno, se queda bastante bien para ser una pieza de plástico que colocas tú básicamente. Ahí podemos ver que se ven incluso los pernos por debajo de los parasoles, el espejo interior. Y el coche, pues, está en los colores característicos de lo que viene siendo el coche de Fénix del equipo. Ah, tío. Ahora, este coche no se podía quedar sin compararse. Es que está guapo, tío. Las gomas son de goma, es gomita, es caucho, está bien. Y tiene una línea, tío, pues, guapísima además, viéndole con todos sus ornamentos que tiene el coche, las intermitencias. Lo tiene todo, es que lo tiene todo, incluso, fijáis, lo tiene todo, tiene aquí también el logo y aquí tiene como si fuera la antena del coche. E incluso los faros rayoteables, no se abre, no se abre, ya he visto vídeos, no se abre, pero hay otra versión de este coche de otra marca, ahora mismo, no recuerdo qué marca, pero sé que hay otra marca que también tiene este modelo y sí que abre el cristal de atrás, esto y aquello, ¿vale? No sé en qué marca ahora, como siempre hacemos aquí, es comparar, pues, un coche de una escala para ver si está bien proporcionado con vehículos de su misma escala y lo que vamos a hacer es, pues, ponerlo al lado de las flujas del equipo ahí, lo vamos a poner, pues, con el kit y con el car, que son los coches de, más o menos, de su época, 82, el 84, bueno, de los 80, ¿no? Bueno, pues, hemos visto el coche por todos los ángulos, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la furgoneta, que es más grande en la parte de detrás, vamos a ponerla con él, ¿y cómo se ven? Pues, se ven de lujo, ahí los tiene, se ve compensado, se ve bien, se ve un coche bien escalado, ¿vale? A mí me gusta cómo queda, sí que es cierto que este Corvette no era tan, tan, tan largo, era un coche largo, ¿vale? Porque está al lado de una furgoneta y casi sería, pero no es tan largo como el Pontiac, ¿vale? Para mostrar, tenemos aquí, aquí, de ERTL y comparándolos, yo los pongo uno al lado del otro y kit, bueno, sería lo que es el acople de lo que es la morrera, ¿vale? La morrera con el escáner sería la diferencia, claro, este coche en la vida real es tan largo como con esta morrera, ¿no? No es que la morrera largue más el coche, sino que con la morrera original ya es algo, es igualmente largo, ¿vale? Ahora, para que veáis que sí tienen muchas cosas en común, aparte de que son deportivos de General Motors, ¿vale? Entonces, viene a ser el mismo fabricante, un expolio, es un expolio que tienen allí con los coches, pues General Motors los fabrica bajo todas las marcas que existen. Aquí podemos ver cómo queda con el kit, con la furgoneta del equipo A, también, ahí se queda, una para mí, una exposición bella de vehículos, exposición bella de vehículos, ahí los tenemos, porque quedan al 100, tío, o sea, es que el kit es kit, tío, es que el kit destaca, tío, es que el kit destaca y la furgoneta del equipo A también destaca. Ahora lo voy a poner con el car, es que el car, el otro día cuando los comparé en el vídeo a kit y a car, no me di cuenta, no me di cuenta de que el car de Hawk Wheels es más grande que el kit de RTL, siendo que son la misma escala, es más grande este car que el kit, ¿vale? Ahora, poniéndolos, pues como lo estamos poniendo a la misma altura, pues este aún es mucho, mucho, mucho más largo el car, porque como vengo diciendo, es más largo el car que el kit, entonces, si ya era el kit más grande que el Corvette, pues seguramente ahora el car también va a estar más grande. Me gusta que levantemos el capó y el capó se aguanta arriba, o sea, todo lo que falla aquí lo tiene muy bien aquí en el capó, ¿vale? Y el coche está bastante bonito, ahora tiene, no sé si serán de mi huellaza, pero tienen como cosillas ahí, como mugre o algo, ¿no? Vale, mugre, mugre, tío, yo no entiendo cómo coches encerrados en cajas cogen mugre, tío, 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 no lo entiendo, tío, no lo entenderé nunca. Como coleccionista nunca lo entenderé. Ahora, que se la extrae el Espartaco, os lo digo que se la extrae, a mí me encanta el coche, eh, California, muchas similitudes, aparte de que son de la misma ciudad, son todos, todos los coches de las películas, todos, California, todos, matrícula California. Me río que el otro día veo el primer capítulo del coche fantástico y lo está persiguiendo la policía y le hice la matrícula al otro y dice matrícula de Nevada. Digo, me cago en Dios, vaya mierda, policía, si se pone, si pone California. Es que no pone Nevada, pone California, pero bueno, será Nevada, California. Está al 100, ¿vale? Yo no lo sé, lo veo bien, lo veo bien porque yo sé que este, que este Corvette no es, no es exageradamente largo, es bastante más chatito que los Corvettes que vinieron después de este, bastante más chatito, pero aún así tiene, me atrevería a decir que lo que es el tamaño de las ruedas es más grande que el de Carr. Y ahora, como os he estado comentando, que os he dicho, me di cuenta el otro día, de que siendo de la misma escala, el kit era más pequeño que Carr, ¿vale? Pues aquí los tenemos. Y a ver, no es que la diferencia sea abismal, ¿vale? No es que sea abismal, pero sí es un pelín más grande. Esto donde sí se ve de lujo es en el moro, ¿vale? Porque poniéndolos a la misma altura los dos, ahí es donde ya se viene a ver los focos, por ejemplo, mirad. Si cogemos los focos, a ver, puedo sacar el dedo del guante y luego metiendo. A ver, ahí. Fijaros en el tamaño de los focos de un coche y del otro, ¿vale? Para que veáis la diferencia, ¿vale? ¿Veis el tamaño del foco en comparación con el otro foco? ¿Lo veis, no? Pues igual todo el coche. O sea, es medio centímetro más largo que está repartido en toda la escala del coche. Entonces, digo, joder, pues para ser de la misma escala, si tú has medido al coche la vida real y luego lo has dividido por 18, que es lo que se hace para sacar la escala del coche, ya tú coges 4 metros, no sé cuántos, dividido por 18 y te da 27, 30 centímetros, 32, ¿vale? Según la medida que tenga el tamaño real del vehículo. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí, siendo el mismo coche, porque siendo el mismo coche, puesto que son el mismo Pontiac Transant, ¿cómo puede ser que RTL lo haga un pelín más pequeñito que el car de Hawkwick? Es algo que no entiendo, algo que me descuadra, pero bueno, es como lo que pasa. Tampoco la diferencia es para matarlo, o sea, hay que ser realistas que para darte cuenta de ese percance tienes que ser un poquitito, un poquitito, o sea, observador, ¿vale? Porque puesto, joder, el loro lo ha dado ahora por aletear el loco. ¡Mía! ¡Ya! Se ve ahí en el reflejo revoloteando dentro de la jaula. Si es que está loca. Está loco el loro. Pero lo que os digo, hay que fijarse muy mucho, pero si te fijas, lo ves. ¿Y qué es lo que ves? Que es un pelín, un pelín, un pelín más largo en todo. Es que aquí está el nervio de la puerta y este lo tiene más adelantado el nervio. El alerón es un pelín más ancho. Además, fijaros, que además que se ve, tío. ¿Veis los alerones? Este es más estrechito que el de K. Es más estrecho, o sea, son la misma escala y no son exactamente del mismo tamaño, pero bueno. Varía muy poco el tamaño, pero si te fijas, es algo que se ve, algo que se siente Corvette en el ambiente y ahí tenemos la pieza estrella, guau, qué ponte aquí, el Corvette. Es que está guapo, el coche está guapo. Hubiera molado mucho que los faros camoteables fueran practicables, no lo son, no pasa nada, me viene con algún defectito tipo esa pegatina fuera de su sitio, lo de la puerta del copiloto un poco flojera, pero bueno, a ver, no son defectos como defecto, un defecto sería un desconchón en la pintura, el techito roto, una rueda chueca, ¿vale? A ver, que las puertas abran poco porque en comparación con lo que abre el car, abre poco o con lo que abre aquí, en comparación abre poco, pero es lo que hay, no es un defecto, al igual que el que no abra la parte trasera tampoco es un defecto, un defecto sería pues un rayajo en la pintura, una pieza rota, pues cualquier cosa así, a ver, pues una pegatina o un espejo despegada o porque la puerta está un poco flojera, tampoco es un defecto porque tú puedes poner tu coche expuesto con las puertas abiertas o con las puertas cerradas, además abren y cierran que es lo que tienen que hacer y bueno, pues esto es lo que lo que yo diría que vierais, es fantástico, tíos que quedan, a mí me gusta ponerlos ya que tienen la opción porque claro, teniendo los 1.32 y los 1.24 y los 1.64 y todas estas escalas pequeñas que ninguno gira en las ruedas pues cuando llegamos ya a estas escalas y los coches pues giran las ruedas a mí me mola ponerlos con las ruedas giradas y verle el tocho la goma, ¿sabes? por ejemplo ponerlo en la vitrina así, yo lo estoy viendo y lo estoy viendo en la ruedita girada con su gomica, ¿sabes? y esta es que me gusta a mí que traiga pues eso lo que os digo pues sus ruedicas con su función que gira y hacerlos que gira porque ponerlo en la vitrina así con la rueda en recto así por ejemplo pues no no me luce, no me luce, yo me gusta ponerlo girado para un lado o girado para el otro pero con la rueda gira, ¿sabes? y el coche además rueda bastante, esta no tiene ningún problema en el rodar como el otro Greenlight del Corvette el Pontiac el Pontiac rojo que pillé que aún viendo ese Pontiac claro es que este es más pequeño que aquí es mucho más chatico a ver está claro que es más pequeño porque todo lo que es esto es maletero aquí no lleva plazas traseras aquí tiene detrás plazas traseras y aparte tiene maletero entonces por huevos este coche que no tiene plazas traseras ha de ser más pequeño puesto que es un biplaza y yo no sé si es ponerlo así o es ponerlo con su techo ¿vale? no lo sé ¿por qué? porque a mí me mola descapotado pero descapotado lo que viene siendo es que le entra todo el ángulo dentro del coche ¿vale? y luego hay que tener cuidado a la hora de montarlo porque podemos podemos romper esta lunita que se nota de chistorrita ¿sabes? o sea se nota que le podemos dar un menéico poniéndole el techo y cargárnoslo se puede se puede exactamente se puede yo creo que lo voy a tener descapotado no sé a mí me gusta verlo así descapotado me mola me mola y lo voy a tener en esa en esa posición y esto lo guardaré para que ni se rompa ni se pierda ni le pase nada lo dejaré dentro de su caja vamos a ir poniendo ya el desfile para despedir a estos chicos de malotes estos coches que nos han tenido durante muchas horas pegados a la tele viendo estas dos series el coche fantástico y el equipo ahí bueno pues motivado por James otra pieza otra muy muy buena pieza que vuelvo a meter a la colección gracias a James que me dijo y ya yo me puse a buscarlo y claro pues qué pasa pues que te dicen mira estoy siendo que te gustan los coches y siendo que vi la serie de pequeño y siendo que siendo pues qué pasa porque al final acabas claudicando claudicando acabas pillándotelos porque son joyas son bellezas son nuestra infancia y piezas pues que a mí me gusta tenerlas en la colección aquí sí que le veo antes de despedirme le veo aquí un fallejo que el asiento está como un poco un poco doblaera ¿vale? un poco un poco como escoliado así hacia aquel lado pero vamos tampoco será más importante ¿no? no se ve pero no se ve mal según desde el ángulo pues si lo veo de frente no lo noto raro pero si lo veo así más de lado sí se nota que está así como echado para el lado como que tendría que estar un poquito más el asiento ¿sabes? pero bueno por todo el coche está bien buenos detalles tampoco es una pieza que digas cosas que te ha costado 200 pavos y el coche está petado de mi reciclado pues no el coche está bastante está bastante bien tampoco son tantos los problemas que tiene y ya sabéis fanáticos del plástico claro suscribiros al canal para más vídeos para más réplicas para más figuras para más montajes de kit y de Iron Man y a mis espantanos como siempre ¡Aú! ¡Aú! ¡Hasta luego! ¡Y os queremos!